Te tengo que confesar que quiero hacerte vibrar Perrear y chorrear, no pararás de bailar Hoy quizás yo te dejas si tú me das pa'lante y pa' atrás Hoy quizás yo te dejas si tú me das pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Ese rico cuerpo quiere campeonar Yo quiero a aquel que tenga vida, cuerpo de campeonato Ese rico cuerpo quiere campeonar Que ella mueva su cuerpo, caldo por ti Purnani, Betani, eso es así Ese me dice que mueva su cual pulita de campeonato Ese rico cuerpo quiere campeonar Yo quiero a aquel que tenga vida, cuerpo de campeonato Ese rico cuerpo quiere campeonato Que ella mueva su cuerpo, caldo por ti Purnani, Betani, eso es así Ella me dice que mueva su cuerpo, caldo por ti Porque ella es el Jamaica Capital GameStop Un ideal para mí que me pueda menear Más que a los lados no dividir mi lento Que ella me baile como lo tienes que hacer Ese rico cuerpo quiere campeonato Ese rico cuerpo quiere campeonato Más que a los lados no dividir mi lento Yo quiero a aquel que tenga vida, cuerpo de campeonato De rico cuerpo, quiere campeonar Que ella mueva su cuerpo, caldo por ti Te tengo que confesar Que quiero hacerte vibrar Perrear y llorrear No pararás de bailar Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Hoy quizás yo te dejas Si tú me das pa'lante y pa' atrás Hoy quizás yo te dejas Si tú me das pa'lante y pa' atrás Atárrate bien fuerte a mi timón Me atorpeo el nuevo de colisión Tú dame guapetita, tu linda en mitad Quizá me te doy acción De rico cuerpo, quiere campeonar Yo quiero nadie que te está Mirando el cuerpo de campeonar El rico cuerpo, quiere campeonar Que ella mueva su cuerpo, caldo por ti De rico cuerpo, quiere campeonar Si tú me das pa'lante y pa' atrás No te doy acción Gracias por ver el video.